Música Escogió mi corazón este amor apasionado Escogió mi corazón este amor apasionado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor apasionado 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 Y te queda tu camino, tu amor no encontrarás Y te queda tu camino, tu amor no encontrarás Tu amor que te consente, que te ame de verdad Tu amor que te consente, que te ame de verdad Escogió mi corazón, este amor equivocado 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 Libre queda tu camino, tu amor no encontrarás Libre queda tu camino, tu amor no encontrarás Otro amor que te consente, que te ame de verdad Otro amor que te consente, que te ame de verdad Escogió mi corazón, este amor equivocado 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 ¡Suscríbete al canal!